La OMIL realizó este pasado mes de octubre la reunión con colegios de la Comuna de Padre Hurtado para coordinar acciones de capacitación y acciones de empleabilidad a jóvenes que egresan anualmente de los liceos técnicos, profesionales y colegios particulares de nuestra comuna. Ocho colegios se manifestaron con diversas inquietudes de cómo insertarse laboralmente a sus alumnos en las diversas empresas establecidas en la comuna. La OMIL implementa programas estatales que bonifican la contratación de manos de obra, programas que optimizan las competencias técnicas de los jóvenes más vulnerables. Del mismo modo, la OMIL ofrece entre sus servicios la orientación vocacional a través de diversos procedimientos que optimizan las oportunidades de inserción laboral. Dentro de la línea del fortalecimiento a la OMIL se encuentra el gran convenio firmado este año con el sitio web www.trabajando.com, portal que aumenta notablemente las posibilidades de encontrar trabajo.